Nosotros tenemos una posición en lo local y en lo nacional y provincial que es entendiendo de que venimos de años muy complejos, muy difíciles, en que la situación está igual. Hoy es muy difícil en un mes, en 15 días, tratar de analizar algún tipo de medida, qué repercusión va a tener, tiene, o qué repercusiones va a ir teniendo en la constancia del tiempo. Entonces creemos que la situación es igual si venimos de un mes también, que se activan un poco las ventas a través de las fiestas, entonces eso hace apaciguar en cierto sentido. Hay un modo off en general en enero, en que la gente está más de vacaciones, está más distendida. Ahora sí hay algunas medidas que estamos tratando de ver y analizar de qué medida, de qué forma van a repercutir. Y en este caso, por ejemplo, el aumento salarial dentro de los privados, que se va a otorgar en febrero y marzo, o sea, en realidad enero y febrero, pero los pagos efectivos son febrero y marzo, y lo que se anunció ayer de los estatales. Y en esto, que creemos importante y bueno para la reactivación del consumo, que el asalariado recupere poder adquisitivo para poder comprar, la duda que tenemos y no genera, cuál es. Saber si ese poder adquisitivo que recupera el asalariado va a ir al pago de deudas o va a ir al pago de consumo, dependiendo la situación que tenga cada uno. Y la otra cuestión es que hoy estamos en índices industriales, dentro de la provincia de Buenos Aires y la nación muy bajos, hubo en el último tiempo una incorporación muy grande de productos importados, entonces si esa recuperación del asalariado va a ir a comprar un producto que es importado, no va a repercutir directamente en los índices industriales, porque nosotros lo que necesitamos es que se compren productos argentinos para que la industria genere más trabajo. Así que estamos a la expectativa de ver bien bien cómo repercute cuando sea efectivo completamente el recupero de ese 3.000% o la incorporación de 3.000 pesos, perdón, y de los 1.000 pesos posteriores. No vemos con buenos ojos la incorporación de la doble indemnización, creemos que tiene que haber una diferenciación muy grande entre lo que son las pymes o los pequeños comercios e industrias con las que son las grandes. Hoy la realidad es que si una pyme pequeña o un comerciante o una micropyme va a tener que tomar una decisión, lo hace porque no da más y tiene la soga al cuello y no lo hace por una cuestión estratégica de ver qué va a hacer. Así que en ese sentido no vemos eso con buenos ojos porque creemos que puede ser contraproducente hacia la generación de empleo. Estamos a la expectativa también de lo que es a nivel provincial de analizar cuál va a ser bien con la ley impositiva que ayer se terminó de sancionar el inmobiliario urbano que va a subir para lo que son los comerciantes y los industriales dependiendo quiénes son propietarios y quién no porque también hay una realidad que los pequeños comercios en muchos casos son inquilinos. Ahora hay que ver si este aumento del inmobiliario repercute o no en el aumento del alquiler pero para aquellos, sobre todo las industrias, en el caso de que sean propietarios del lugar, ver de qué manera repercute. Y a nivel local, obviamente estamos a la expectativa y estamos comenzando a analizar algunos artículos de una ordenanza impositiva que entró en el Consejo Deliberante y en el cual estamos tratando de ser muy cautos pero estamos haciendo un análisis pormenorizado de cada articulado porque creemos que y estamos convencidos de que no necesitamos subir más impuestos y más tasas a los que tratan de producir en la Argentina y a los comerciantes que tratan de vender. ¿Por qué? En la Argentina el 70% de los puestos de trabajo generados son por pymes. Entonces si nosotros vamos a aumentarle a estas pymes que son los comercios las industrias y los servicios cada vez más impuestos va a ser muy difícil que ellos puedan generar mayores puestos de trabajo. Entonces tenemos que de nuestro sector tratar de ver cuál va a ser obviamente entendiendo cuánto fueron los índices inflacionarios del último año siendo responsables tratando de entender que va a haber subas en lo que son las tasas y en lo que son los impuestos pero no queremos que sean subas totalmente distorsionadas y sí estamos convencidos que queremos que las tasas sean una contraprestación del servicio que nos prestan de que el servicio sea bueno. Así que en ese sentido estamos tratando de a nivel municipal haciendo un análisis pormenorizado estamos tratando de incorporar a este análisis lo que fue la aprobación de la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en muchas ecuaciones de artículos de la ordenanza municipal va a tener incumbencia la evaluación fiscal y lo que tenemos que también tratar de analizar es ver de qué manera repercute la inyección en el asalariado en el trabajador de estos números que se han incrementado para ver cómo nuestros comerciantes y nuestras industrias pueden tratar de vender más y producir más porque hay algo y vuelvo a repetirlo nosotros tenemos que a este sector comercial industrial y de servicios que genera puestos de trabajo muy rápido en el cual incluya la construcción etcétera perdón en el cual incluya la construcción que tenga una activación rápida y podamos tratar de generar más puestos de trabajo que hoy entre en que el auken está empezando de manera creciente a ser una preocupación dentro de la ciudadanía y sobre todo en los sectores jóvenes así que en este sentido tenemos que tratar desde nuestra posición como institución colaborar con alternativas no solamente quejarnos tratar de dar propuestas para que puedan ser modificables y tratar de dar la argumentación que nosotros creamos convincente y razonable en los momentos que vivimos para tratar de hacer de que las condiciones para el comercio y la industria y los servicios sean lo más equitativas y justas posibles pero en otra parte también tratar de ayudar y colaborar en la incorporación de todos aquellos que están en la ilegalidad del comercio y la industria y los servicios para que seamos mayor cantidad de contribuyentes y podamos tener todas las mismas reglas de juego para poder competir y para poder crecer y la industria y la industria